¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? icano, esto no estamos en un turn corner para ti ¡Gracias! 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 En el mundo Now that was cool Thanks you guys That's Tom York of Radiohead Joined by Posey's John Auer on drums Let's hear it for John And Ken Stringfellow on guitar And I guess one day Don't be surprised any of you If you find like a bootleg of that Thanks all of you I'm here in this forest That the sandals never leave me Without a place where I'm going to hide A place where I'm going to be Perdido en este bosque Sabiendo que notaba era ver Y solo quedaran cenizas No me puedo ni morrer Así es como ha sido siempre Esto es como voy a ser Así que estoy en tierras altas Y sé que tengo que caer Sabes que estas cosas pasan Así que dime que te volveré a ver Brumida dulce como una mujer A las muertas te heredé Si no nos vol 뭘 más Si no nos volen a saber ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video